estrenaron también en televista están ya grabando un nuevo programa de televisión que estrenarán próximamente que pues es un programa que va en la barra de comedia en la barra nocturna esa barra que a mí en lo personal perdónenme mucho no me termina de convencer me parece que no tienen los mejores programas ahí siento que falta calidad no sé tú jesús pero siento que falta calidad pues sí como que les falta creatividad no para hacer reír más porque si están como muy tibios yo tengo mucho que no me río con un programa de comedia mexicano la verdad nuevo o sea algo nuevo que diga jaja que bárbaros o sea no 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 siento que la comedia que hacen en televisión abierta está muy envejecida no y muy de los 80 muy muy básica ajá no existe entonces creo que no haya escritores 20-30 años seguramente hay buenos escritores este mexicanos jóvenes por ahí debe haber gente con otro sentido del humor no a lo mejor hay un programa con un humor negro cañón padrísimo a lo mejor otro de humor súper blanco pero que marque estas diferencias ahora todos los programas de comedia televisa en serio si están cortados por la misma tijera o sea parece que los escribe el mismo bueno si los ortiz de pineo se la pasan haciendo esos programas no pues bueno ahora se va a llamar este programa se va a llamar perdiendo el juicio ok es un programa que saldrá saldrá a partir de octubre en las estrellas y este programa representa una sala de juzgado en donde varios personajes tienen un lugar el primero es roberto palazuelos él como sucede o sea él es el juez fíjate roberto palazuelos y hay dos fiscales alejandro tomás y y lola cortés ok la parte de la defensa está el burro van ranking y juan carlos el borrego nava para para estar ahí y uno de los primeros casos hace cuenta que es como este que hicieron de suárez no el roast ajá pero disfrazado y a la mexicana pero es de comedia de que es comedia es comedia tropicalizado se ha tropicalizado y con un guión porque por ejemplo el que hicieron de de héctor suárez pues era justamente humillarlo decirle sus cosas no te acuerdas sí como no es que de eso se tratan los roasts ajá lo intentaron con youtubers ajá y pues no tampoco se logró quisieron entrar a méxico pero como que en méxico no nos gustan que nos digan las verdades ese es el problema aquí no aceptamos la crítica y menos la bueno que te lo diga a alguien no es en los eeuu en estos programas son un trancazo porque ya se ríen de sí mismos y no les importa que alguien venga y les diga tienes cara de si os haya el presidente está en los en calzones y en calcetines exacto y en méxico no están es así que el hubo pleito entre los suárez no si salieron de pleito porque el hijo le estaba diciendo cosas que no le gustaron y se armó y se armó no entendieron y mira que comediantes comediantes pues aquí va a aparecer el primer personaje que van a juzgar es a de yanira ruby es el primer personaje que va a aparecer en la producción es de me model pero una pero 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 es que no va a ser de famosos va a ser de personajes o como por lo visto sí entonces que verdad le pueden sacar a de yanira para que para que este bolera o cargaron todavía roxana bueno pues habrá que verlo pues bueno ahí va a estar se llama perdiendo el juicio es nuevo programa televisa él lo produce memo del bosque como les digo y pues vamos a ver vamos a ver qué resulta al menos es algo diferente de lo que están haciendo al menos no es una nueva temporada de algo que ya vimos por cierto hablando de de yanira ruby estaba haciendo una entrevista de jordi rosado ya ves que ellos bueno vienen de otro rollo no sí y estaba contando jordi justamente como gente está para esta particular lo que lo que en su momento pasó cuando él estaba en en otro rollo pues bueno tenía mucho éxito su sección y el programa como tal pero a él le empezaba como a a conflictuar ser el patiño ser el del reportaje ser dice ser el jordi de adal no ahí va el jordi de adal no el jordi de jordi no si eso le empezó a conflictuar entonces él cuenta una vez que el periódico reforma hace una encuesta de cuáles son los conductores de televisión que más te gusta y entonces él dijo son 20 eran 20 entonces él dijo no 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 se compró el periódico ya sabes no o sea lo puso ahí en la oficina con su cafecito y luego dice que iba así que puso una hoja en blanco para ir destapando uno por una ver en qué lugar estaba él dijo yo ya con que está en el lugar 16 y no estaba ninguno eso se empieza a punir y uno y así y que no está en ningún lugar y entonces dice que en ese momento le cayó el 20 que necesitaba hacer otra cosa que no fuera otro rollo y es cuando hace su propio programa es cuando empieza a escribir libros es cuando empieza a ser jordi y el de jordi fíjate nada más qué interesante no estamos igual este personaje desde janira nació en otro rollo en el en la parodia de big brother te acuerdas sí como no fue la ganadora y mira cuántos años le ha sacado petróleo de janira esta roxana es que se convierte en el personaje es bueno y hay famosos que viven de un personaje toda su vida no pues sí y ese es uno de ellos este es uno de ellos margara francisca albertano doña luz doña lucha no vamos a saludar el chavo ruco 80 nos manda 5 dolarotes dices a los chicos producen una encuesta de venga la alegría quien canta menos peor desde arkansas eeuu y también me gusta el taco bell como te gusta el taco bell hay gracias por la encuesta claro que sí ya está capturado y también maría fierro de aquí cerquita desde las cruces nos manda saluditos corazones de todo y quito y un súper chat de 5 dólares muchas gracias marisa gracias aquí a las cruces hoy estamos a tomar que será la rita cárdenas rita cárdenas nos envía 50 estrellas en facebook muchísimas gracias dice aquí conectada hasta donde mis datos aguanten porque no hay luz en mi trabajo dice gaby gaby que te aguante en donde vives gaby qué pasó está trabajando está trabajando y por eso pero en qué lugar porque hay muchos lugares que no cada que quiere no tiene luz como no hay como en orleans algunas claras por el huracán lo que acaba de pasar y acá también en el sur del país están oyen pasando la mal claudia ortiz a la lexi producer buena tarde lluviosa y nos envía 50 estrellas muchas gracias saber que más mensajitos por allá que tienes tenemos muchísimos tenemos a princesita sus y dice no sabía que ana belena hizo de villana en sortilegio con el personaje de maura ana ana brenda ana ana belena dice o ana ana brenda es ana brenda no sí hola chamacos saludos desde hermosillo sonora nos saluda isabela martínez saluditos gracias a vela el luisito landeros hola luisito gracias por el consejo si lo hice pero bueno lo seguimos intentando marien mariela arevalo y con dinero de los impuestos de los mexicanos que es peor están hablando de lo del cine no se valvi lazaro acá en jalapa veracruz hay unos tacos que hasta ladran dice a caray erica rodríguez presente como todos los días chicos salida gracias hay que tener muy la piel muy gruesa para aguantar un rose dice yo soy erica y esa cañón si está cañón pero ahora también es pagar una muy buena lana que ya por lana pues aguantas no